¡Hola profesor Ciencia! ¿Cómo estás? ¡Hola Chico Grandute! Yo estoy muy bien. ¿Y tú qué tal? Estoy muy contento porque hoy junto a nuestros amiguitos vamos a hacer un experimento. ¡Oh, qué bueno! ¿Y tú nos vas a explicar ese experimento? Por supuesto, pero tú me ayudarás. Amiguitos, siempre que ustedes hagan un experimento, pídanle la ayuda a una persona adulta. Vamos a iniciar con los ingredientes para nuestro experimento. Muy bien. Necesitaremos tres cubitos de hielo. Muy bien, aquí ya los tengo preparados. Sí, tengo cuatro. Un plato. Muy bien, aquí está. Azúcar. Muy bien, aquí está. También sal. Muy bien, aquí está. Pimienta molida. Es esta. Y todo está listo. Muy bien, ahora presten mucha atención. Vamos a colocar los cubitos de hielo en el plato. Muy bien. Uno separado de otro. Muy bien, está el primero. Ahora va el segundo. Y por supuesto el tercero. Listo. Sobre el primer cubo de hielo, por favor, profesor Ciencia, debes agregar un poco de azúcar. Muy bien. Cualquiera, ¿verdad? Sí, cualquiera. Muy bien. Perfecto. ¿Cuánto de azúcar quieres que le eches? Allí está bien. Ahora sobre el siguiente cubito de hielo, aplicaremos un poco de pimienta molida. Muy bien. Será este. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Y sobre nuestro tercer cubo de hielo, echarás un poco de sal. Muy bien. Estoy listo. Ahí va la sal. Presta mucha atención, amiguito. ¿Cuál de los tres cubitos se derrite más rápido? Vamos. Estamos observando. ¡Guau! Se están deshaciendo y algo está sucediendo. ¿Cuál se derrite más rápido, profesor Ciencia? Creo que estoy observando. Está entre el azúcar y la sal. Fíjate que la sal ya se está derritiendo. Ya salió agua por debajo del hielo. ¡Oh, sí! Ahora veo que sí es la sal la que se derrite más rápido. Pero ¿sabes, Che Grandote? La fusión es lo que pasó del estado sólido al estado líquido. Eso es lo que pasó con el cubito de hielo cuando se le puso la sal. ¿Y sabes una cosa, Che Grandote? Eso me recuerda una cosa. Es posible que tú hayas oído la expresión corazón de hielo. ¿La has escuchado? ¡Sí, la he escuchado! Muy bien. Esta expresión es utilizada generalmente en personas que no demuestran compasión, que tienen un corazón de hielo. El mal en este mundo ha hecho que muchas personas actúen sin compasión, así como lo decíamos, con el corazón de hielo. Y ¿sabes? Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Y sabes qué significa eso? ¿Qué significa? Con ello podemos entender que nuestra función en esta tierra es lo mismo que hizo la sal con este cubito de hielo. Derretir los corazones que tienen así, que están fríos, que están congelados como el hielo. Y llevarles este mismo mensaje que un día nos dio alivio y esperanza a nuestro propio corazón. ¿Qué te parece, Che Grandote? Es cierto, profesor ciencia. El cubo de hielo con sal se derritió más rápido. Y la Biblia nos dice en Mateo 5.13. ¡Ustedes son la sal de este mundo! ¡Adiós, chicos! Esperamos que hayan aprendido junto a nosotros. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!